Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de los próximos MMOs que se lanzarán a lo largo de este verano. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, ya sabemos que actualmente hay muchos títulos con la etiqueta de MMO en el mercado y muchos más que están por llegar durante los próximos años. Pero en el día de hoy os traigo un pequeño resumen de aquellos lanzamientos inminentes y títulos que ya podremos empezar a disfrutar durante estos meses de verano de 2024. Con diferentes estilos de juego, diferentes ambientaciones, en definitiva un poquito para todos los gustos. Pero antes de continuar, dejadme agradecer a la gente de Flexispot por patrocinar este vídeo. La verdad es que se han portado enviándome este escritorio elevable y después de tener todo montado, así es como se ve mi setup actualmente. Debo de confesaros la verdad que nunca había tenido una mesa elevable y la verdad que la experiencia me ha sorprendido gratamente. Después de unos días que he estado probando la mesa, puedo decir con diferencia que se trata del mejor escritorio que he tenido hasta la fecha. Y es que para aquellos que paséis pues también muchas horas sentados delante del ordenador, pues ya sea por ocio o bien por trabajo, pues disponer de una mesa que te permite ir modificando tu postura y adaptarla dependiendo de la situación es algo muy de agradecer. Tenemos un panel customizable que podemos configurar con varias alturas por defecto para que con solo pulsar el botón correspondiente, ésta se adapte a lo que necesitemos en cada momento. Pues ya sea si vamos a tener una reunión o para grabar un vídeo o pues simplemente porque te apetece disfrutar de un café apoyado mientras revisas tu correo y así pues no pasar tantas horas sentado. Y sí, efectivamente dicho apoyado porque una de las cosas que destaca de esta mesa E7 es que además de tener unos materiales robustos, unos acabados muy cuidados que la verdad dejan muy buenas sensaciones al tacto, gente, también tiene una capacidad de carga de hasta 125 kilos, lo cual pues creo que es ideal pues para aquellos que tengáis varios equipos, monitores, etc. Por mencionar rápidamente el tema del montaje, ¿vale? En mi caso llegaron dos paquetes perfectamente embalados y protegidos, uno traía la base de la mesa elevable y el otro venía con el tablero. Montar la mesa es algo bastante intuitivo ya que vienen todas las piezas señalizadas, también traen las herramientas necesarias y además tenemos todas las marcas a modo de guía en el propio tablero. Os recomiendo que utilicéis los propios materiales de protección así como la caja que viene para que montéis el tablero encima y así pues evitar que se pueda manchar o que se raye. Ya digo que pese a que la estuve montando con bastante cuidado, en una media hora tenía la mesa lista. Eso sí, para el tema de darle la vuelta os recomiendo que lo hagáis si podéis entre dos personas, sobre todo si os decantáis por escoger los tableros más grandes. Por último y como habréis visto en la imagen de la mesa, lleva un sistema de canalización de cables que también queda todo muy bien recogido y oculto debajo de la propia mesa para que no quede todo por ahí colgando. Y si accedemos a la propia web de flexispot.es, podemos encontrar en este caso el modelo E7 donde podemos configurar dependiendo del tipo de marco que queramos, así como los diferentes tableros con los diferentes tamaños. Además aquí abajo podéis echar un vistazo y encontrar todos los elementos que he ido comentando, el tema de alturas, el tema de descripción, la velocidad, la carga máxima, el tipo de motor, los acabados. Y una cosa que considero que da bastante tranquilidad es el tema de la garantía, gente, que ofrece esta compañía que nos dan 7 años para este modelo en cuestión. Por último, si venís a la parte de rebajas de la web, podéis encontrar todas las ofertas con todos los cupones que se pueden canjear en este momento. Y es que se encuentran de rebajas durante todo el mes de junio, así que pues podéis encontrar diferentes modelos de mesas elevables y de escritorios en general, así como otros elementos, con rebajas bastante importantes de lo que sería el precio base del producto. De todas formas, os dejaré los enlaces a la web y a mi mesa, ¿vale? Tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Y cualquier duda que os surja, pues no dudéis en comentármelo. Nuevamente, muchas gracias a la gente de Flexispot. Y dicho todo esto, seguimos con el vídeo. Y ahora sí que sí, comenzamos nuestra lista siguiendo un orden cronológico y para ello vamos a comenzar con Pax Day, un MMO sandbox desarrollado por Mindframe Industries y coeditado entre ellos mismos y New Tales. Nos presenta un vasto mundo que actualmente contará con una extensión de 300 kilómetros cuadrados donde podremos ir viajando entre diferentes biomas para recolectar montones de cantidades de recursos y desbloquear cientos de recetas. Todos los elementos importantes que vayamos encontrando en el juego serán creaciones de los propios jugadores. Y es que se trata de un título con un fuerte apartado social, además de contar con PvP, lógicamente. Podremos unirnos a nuestros aliados en clanes para repartir las tareas y montar nuestros propios asentamientos. Estará disponible en su acceso anticipado el próximo día 18 de junio con diferentes ediciones. Y es que, tal y como comentaron en su último vídeo, es un juego donde las interacciones entre sus jugadores es clave. Por lo que el título ya ha llegado a un punto en el que para seguir creciendo y mejorando necesitan precisamente de la participación de los usuarios. En cuanto al lanzamiento oficial, todo apunta a que será en torno a la segunda mitad de 2025, aunque nunca se sabe ya que podría retrasarse más en caso de que así lo necesiten. Pasamos a continuación a Tavisland, del estudio Level Infinity. Un MMORPG del que, para bien o para mal, creo que ya muchos hemos oído hablar. De hecho, hemos podido participar en alguna de sus betas. Y es que la verdad es un título en torno al cual hay bastante controversia debido a ciertas informaciones contradictorias. O mejor dicho, informaciones que cambiaron directamente tras su campaña inicial para promocionar el propio juego. Y bueno, en cualquier caso, Tavisland se trata de un MMORPG que estará disponible tanto para PC como para dispositivos móviles de forma totalmente gratuita con su lanzamiento oficial fijado para el 21 de junio. En general, se trata de un título que digamos es bastante genérico, que yo creo que competirá principalmente por hacerse un hueco lo que sería dentro del mercado de dispositivos móviles. Vamos a poder encontrar en este juego elementos típicos del género, como raids de diferentes dificultades, enfrentamientos de PvP, y un sistema de clases duales, entre otras muchas cosas, que ya veremos si será suficiente para captar una buena base de jugadores inicialmente y mantenerlos en el tiempo. Ya que incorpora varias ventajas a las cuales se podrá acceder mediante el uso de micropagos y ya sabemos que en general es algo que no gusta mucho al público global. En cualquier caso, el título es gratuito y quien quiera es libre de probarlo y sacar sus propias conclusiones. Pasamos ahora a Core Punk, el MMORPG eternamente desarrollado por Artificial Core, y esto lo digo porque ya he olvidado la de años que llevo siguiendo este juego, la verdad. Es un MMORPG, buy to play, totalmente a la vieja escuela, con una progresión lenta, dura, eso sí, muy gratificante también a medida que vas desbloqueando y consiguiendo nuevas cosas, que tiene un sistema de clases bastante variado, contamos con la trinidad de tanque, soporte y DPS, y contará con contenido PvE, PvP, PvE, PvP, además de un profundo sistema de recolección, crafting y elementos típicos como los clanes, mazmorras y eventos. La verdad que es un título que me toca bastante de cerca al haber participado en todas sus fases de prueba, y tras los problemas en su segunda alfa, la primera semana de julio, tendremos una nueva prueba enfocada a probar diversas mejoras de rendimiento, estabilidad y apartado de equilibrio entre las clases. Esta prueba durará toda esta primera semana, y además en un reciente comunicado ya nos habían comentado que tenían la intención de lanzar el acceso anticipado cuanto antes, debido a que llevan ya muchos años en desarrollo, generando pues una situación difícil de sostener para el equipo, pero al mismo tiempo no quieren lanzar el título hasta que puedan garantizar una buena experiencia de juego. Originalmente tenían previsto lanzar el acceso anticipado dos meses después más o menos, tras concluir esa segunda alfa, por lo que si todo va bien podríamos acceder al juego alrededor de septiembre. Iros a saber, gente. No cuenta con una fecha oficial como tal, así que si encuentran cualquier tipo de problema, pues no sería de extrañar que se retrasase nuevamente. Ojalá que no y que lo tengamos prontito. Y justo tras la prueba de Core Punk, llega Ons Human, ¿vale? Un título desarrollado por Star Studio, que pese a no poder etiquetarlo como MMO como tal, sí que se trata de un juego de supervivencia, multijugador, de mundo abierto, ¿vale? Cuenta con todos estos elementos, y el juego se le ha lanzado el día 9 de julio. Por el momento, solo para PC. Tocará esperar para conocer, pues, cuáles son los planes que tienen respecto a las versiones de móvil, y se trata de un título que estará ambientado en un mundo post-apocalíptico, donde podremos realizar contenido en colaboración de otros jugadores, así como también enfrentarnos a otros usuarios. Los recursos y el propio territorio también van a jugar un papel muy importante en la progresión de los jugadores, así como la escasez de agua y comida. En cualquier caso, es un título que si os llama la atención, en Steam podéis encontrar la demo del juego, por si queréis ir entrando en materia y ver un poquito de la ambientación del juego. Y aunque ya os he mencionado algunos de los nuevos títulos que están por llegar, no olvidemos que también algunos de los MMORPGs más top del mercado van a recibir expansiones también muy esperadas en estas fechas. Y este es el caso, por ejemplo, de Final Fantasy XIV, título que yo creo que, a estas alturas de la película, no necesita ningún tipo de presentación, y al cual, desde el día 28 de junio, se podrá acceder a su nueva expansión, Dawn Trail, la cual ya fue presentada con un tráiler bastante largo, las cosas como son, y cuya fecha oficial de lanzamiento para todos los jugadores será el próximo día 2 de julio. Y ya que estamos hablando de MMORPGs más clásicos, también nos cae en verano la nueva expansión de Guild Wars 2, Yantir Wilds, cuya precompra ya está disponible. Eso sí, tocará esperar hasta el día 20 de agosto para poder jugarla, y traerá un año de nuevos capítulos de historia y más actualizaciones de contenido. Este sería un breve resumen de lo que tenemos a la vuelta de la esquina este veranito, dentro de las novedades del apartado MMO. Y vosotros, gente, pues tenéis echado el ojo a alguno de estos títulos, tenéis pensado jugar alguno de ellos, o por el contrario, hay ya por ahí algún que otro juego que va a acaparar todo vuestro tiempo. Cualquier cosilla, ya sabéis que como siempre, podéis compartirla aquí abajo en los comentarios. Por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis apoyarlo con un buen ligazo, y suscribiros para no perderos futuro contenido. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.